hola amigos de youtube como están espero muy bien hoy vamos a hacer un dulcero de leoncito con colores vistosos ustedes decían los colores que les gusta en este caso van a ser naranja amarillo que ocupamos una bola de unicel del 6 pintura acrílica café acocadores que son para hacerle los puntitos a las patitas un pincel para hacer las garritas de las manitas ojitos movibles si no ustedes se los pueden pintar con pintura acrílica foamy naranja foamy café foamy amarillo cinta no sé cómo le llamen en su país pero aquí yo le decimos cinta diurex es para con la que envolvemos los regalos y le pegamos plancha su molde ahí está el tutorial de cómo hacerlos para que fácil se les facilite el preformado plancha silicón o pegamento instantáneo y muchas ganas comenzamos lo primero que vamos a hacer es recortar seis tiritas que van a ser nuestros bigotes de nuestro leoncito pueden ser transparentes o como yo que lo hice de foamy vamos agarrar nuestra pintura café y con el acocador solamente la metemos y marcamos yo ya lo hice para ir adelantando y que se vaya secando deben dejar secar perfectamente lo mismo van a hacer con las garritas le van a marcar con el pincel delgadito unas garritas nada más sencillo si no tienen pues lo hacen con marcador vamos a preformar nuestra cabecita como agarramos nuestra bola de unicel si no tenemos hecho nuestro molde que es muy sencillo por ahí está el tutorial vamos a planchar el foamy lo voy a hacer en color anaranjado pedacito ustedes lo van a hacer en color amarillo o el color que ustedes lo prefieran vamos a ponerle un trapito yo uso un paliacate mexicano y vamos a planchar como sabemos cuando ya está listo nuestro foamy se va a doblar de las orillas y ahí van a saber que ya está listo agarran su molde y sólo jalan hacia abajo esta es la forma muy muy fácil por aquí arriba les voy a dejar el link para que puedan hacerlos estos moldes que te facilitan la vida enormemente ya que está preformado van a hacer dos si y van a recortar el exceso lo recortan y lo pegan si las dos partes ya que lo recortan y lo pegan las dos partes les va a quedar así y le van a poner en medio una tira de foamy para cubrir las dos partes que ustedes pegaron si que viene siendo la cabecita de nuestro leoncito vamos a recortar un círculo ahí les dejo el molde yo lo hago con compas y el círculo les va a medir 14 centímetros de ancho el primero y el de en medio les va a medir 7 centímetros si de lado a lado 7 centímetros si no tienen compas con cualquier envase no importa ya que hicieron eso van a agarrar y van a recortarlo de en medio si vamos a recortarlo de en medio que es donde va a ir la carita de nuestro leoncito recuerden que cuando van a cortar un círculo tienen que mover ustedes el foamy para que les quede bien ya que lo recortaron van a recortar tiritas bien bien hasta la puntita todo todo el círculo y ya que recorten las tiritas de todo el círculo van a agarrar la plancha le ponen el trapito vamos a planchar la pura punta para que se ondule si checan para que se ondule su cabellito en este caso miren este es verde y este es naranja así les va a quedar ya recortado el círculo y las tiritas onduladas con la plancha vamos a pegarle la cabellera a nuestro leoncito le ponemos silicona alrededor o pegamento instantáneo lo pegamos en este caso mi leoncito va a ser un rey si le voy a poner una coronita si de lado a lado por ahí tienen los moldes en la parte de abajo donde está mi información hay un link donde ustedes pueden bajar los moldes todos los tutoriales lo tienen si no quieren ponerle coronita le pueden poner orejitas también va el molde de las orejitas si y le van a pegar los ojitos la naricita yo compre estas naricitas las venden ya listas pero si ustedes no las encuentran eh pueden este hacerlas con fome no hay problema eh los los bigotitos pues se los vamos a poner poner tres de cada lado y le vamos a poner un moñito en la parte de abajo ya sea de fome o de listón de como ustedes este lo quieran verdad para cerrarlo lo que son nuestros dulces ya ven que usamos estas bandejitas las usan también para las ensaladas o para las gelatinas o pueden usar botellas de pet que son de refresco pueden usar dos de refresco también si no tienen de estas es el fondo de la botella de un refresco del tamaño que ustedes quieran los vamos a rellenar de dulces yo tenía poquitos verdad pero ustedes ponganle muchos porque a los niños les encanta vamos a agarrar nuestra cinta y en la punta de la cinta le vamos a poner un triangulito pegado de fome para que para que los niños puedan jalar fácilmente y abrir sus dulces lo vamos a pegar con cuidado verdad alrededor de nuestro molde si lo vamos a pegar todo todo alrededor hasta que terminemos y peguemos completamente para que queden seguros vamos a pegarle las garritas y las patitas con pegamento instantáneo para que no se perfore porque si le ponen silicona a veces si está muy caliente le puede perforar el plástico si no está muy caliente pues igual lo pueden intentar hacer yo lo pegué con pegamento instantáneo de ahí vamos a pegar lo que es la cabecita si para ponerle el moño ya nada más le puse su moñito lo que es la boquita si lo pueden hacer con un marcador de caligrafía o con un marcador delgadito bajan de la nariz hacia abajo y le hacen medio círculo de cada lado y unos puntitos le ponen sus chapitas en color naranja se los puse para que con el amarillo diera un color bonito y así queda ya su dulcero de leoncito precioso para cuando llegue la primavera o simplemente para un cumpleaños de un bebé de tres años de dos años chiquitos que les encantan los leoncitos espero que esta idea les haya gustado y si les gustó por favor regálame un me gusta nos vemos en otro video bye chau chau